hola a todos bienvenido este vídeo especial del canal youtube el del hondurado la semana pasada os enseñaba algunas piezas que había comprado a través de black friday concretamente de master del universo o revelation o master verse y hoy os quería enseñar la pieza ya una de ellas fuera de caja más el resto que me ha llegado ya después de las compras vale una que he sacado ya ya tengo sacada porque ésta la enseñe lo que era en su cartón o en el vídeo pasado ha sacado la pieza actualmente para que la podamos ver ahora quién en la mano vale he sacado esta pieza usted que la viera y ahora con detalle fijaron creo que tenemos 18 centímetros más o menos o esta es una pieza de master de himan en su estado clásico no tengo que decir que la pieza me parece realmente espectacular fijaron usted que vierais con un poquito más de detalle falta la chaca la chava tengo fuera y ya tranquilo que está empieza ahora señores con más detalle en algún directo tanto aquí en el dragón como en como en tuit vale pero fijaros el tipo de pieza y sobre todo me gustaría que me gustaría hablar de las características de esta línea de la línea de revelación es una línea basada como sabéis en los dibujos animados que salieron en el netflix muy denostado por gran parte de la comunidad de master y sale una línea de figuras bastante figuras en relación con esa con esa temática pero también con alguna variante como esta que está que estáis viendo no tengo todas ni mucho menos de hecho no pensaba hacerla porque tengo ya tengo ya poquísimo espacio para poder guardar piezas pero aproveché la rebaja de black friday esta pieza está en torno 25 30 euros normalmente y creo que llegó hasta en 20 21 euros de hecho puse puse la oferta en mis diferentes redes sociales acordaros que la página del dragón dorado en la página web de el dragón dorado puntocom ahí pongo siempre todas las ofertas que voy encontrando y está duró muy poco la oferta aquellos que lo visteis y lo comprasteis pues voló voló en muy poco tiempo yo tuve la suerte de poder comprar una y la pieza realmente espectacular porque quiero esta pieza concretamente primero porque la pieza me parece preciosa me parece muy muy bonita y sobre todo demás porque mi idea es hacer escenografía y drama y fotografía que es la cosa que tengo en mente actualmente tengo un poco tiempo hace tiempo que lo tengo en mente pero el tiempo no no me acompaña en cuanto capacidad hacerlo pero tengo que decir como digo que esta pieza me recuerda mucho a las piezas de de la de mattel la que se dio de la de matti colector no funcionaban la serie classic no la serie classic que eran más pequeñita pero también de mucha mucha calidad piezas tan tan bonita como ésta a lo mejor la de super 7 también está por ahí en una de super 7 en tamaño también grandecito que la tengo la tengo en en caja pero esa era mucho más cara mucho más cara que esta pieza esta pieza sale mucho más económica y la verdad es que como digo la serie en sí no la pieza solamente la serie en sí me parece de mucha mucha calidad os enseñaré una alguna figura que ya compré también en la otra tanda de compra que hice en black friday compré este bisman que estaba al 18 euros la media como digo tanto en los 25 euros de la pieza estas son las normales no éste tenía una un empaquetado especial estaría una pieza normal pero estaba 18 19 euros no sé si continuará todavía si acaso luego dejo los enlaces por si lo queréis mirar pero estuvo ya estaba bastante tiempo rebajado de precio la tercera que compré en aquella tanda de tengo más que han llegado ahora que ahora lo enseño fue este sodas que me parece también precioso una pieza muy muy bonita esta pieza también estaba bastante más cara 25 o 30 euros según donde lo donde lo encontrará pero había bajado el precio también a 21 22 euros en lo que comentaba muchas veces sobre el black friday que muchas veces no hay que comprar lo que ves sino que lo que está siguiendo que ves que baja de precio y que realmente baja de precio en esa en ese caso pues merece la pena comprarlo esta pieza sí que ya os la enseñé y ahora os voy a mostrar las que más han llegado actualmente me han llegado a otras cuantas en mucho volumen pero no son tantas piezas es que las cajas son grandes me falta una por llegar que creo que me falta que me llega dentro de unos días pero bueno que aprovecho para enseñar en las que las que han llegado esta pieza que no no esperaba a tenerla es una de triclop es así que está basada en la serie de dibujo animado no la serie clásica si una serie de rebelecho la de netflix me refiero todas las figuras que estoy mostrando o que os muestro pertenecen a la serie de netflix salvo esta que es una versión clásica vale de hecho bueno si alguien quiere comprar una única pieza probablemente esta sea la más bonita de comprar y también la más compleja una de las más complejas en poder comprar vale vamos a dejar la caja por aquí que si no lo tiempo con tanta caja esta es una versión que hay mucha gente que no le gusta la versión de triclop ya digo que a mí el personaje de triclop concretamente sí que me gusta muchísimo no no es de la serie de rebecho sino en general me gusta muchísimo en este caso viene con una indumentaria que es específica de la serie que es la capa que estáis viendo esta suele costar más caras esto es tanto no a 30 30 y algo de euros y la encontré que fueron a 24 25 en netflix salió un poquito un poquito más barata la verdad es que en este caso sí que mereció la pena como digo todas estas piezas las voy a enseñar también en directo tanto en el canal de twist como en el canal de aquí de youtube vale si me gustaría que vierais aquí una serie de personajes los que vienen aquí abajo en la contraportada algunos he comprado otros no como digo no soy completista en esta en este caso únicamente compro he comprado algunas piezas que me ha gustado no tenía en mente de comprar esta colección pero como son piezas muy muy fotogénica como digo me interesan mucho para el tema de hacer escenografía de drama y fotografía son especialmente bonitas son de un tamaño adecuado pueden tener unos 18 20 centímetros aproximadamente y la verdad es que la relación calidad-precio es muy buena porque está en 295 en el precio normal tanto 95 euros la pieza menos esta que esta es un poquito más cara que más grande pero vamos la normal tanto los 25 euros si además lo puede coger en una en un periodo de oferta cuando ya ha pasado un tiempo que ya quedan algunas piezas que no se han vendido y la encuentra de sardo en amazon en cualquier tienda pues la verdad es que puede ser una buena compra tengo una más por aquí esta que compré también merman es una que me gusta especialmente menos me gusta como personaje clásico no aquí lo tenéis en la contraportada de las cajas la verdad es que es una pena el tema de la caja porque lo suyo es guardarlo con la caja y guardarlo tal cual pero como tengo tan tan poco espacio que me temo que las cajas no se puede guardar pero claro me da mucha pena retirar estas cajas que son tan bonitas fíjalo el empaquetado tan bonito que trae hay que atraer algunos personajes de estos personajes este que está aquí este es imán con aspecto bárbaro así que me gustaría tener mucho y este esqueletro con coraza también me gustaría pero ya como digo voy a guardar un poquito sobre todo por el tema del espacio que es complejo no en esta figura en concreto la de la de merman es una figura que sacaré sacaré para que la veáis en el canal el tamaño es bueno el tamaño que está viendo o a la que os he enseñado antes la tengo que sacar y también es una pieza especialmente bonita y una tercera la figura que me ha llegado también ahora es otra que no tenía en mente y tengo el esqueletro clásico de la amo el esqueletro el esqueletro normal de la serie lo tengo no tenía sky glow que es esta esta figura que estáis viendo pero o igual la había muy buen precio creo que estaba en torno a 20 o incluso menos de 20 euros en su día y la verdad es que mereció la pena y acabó cayendo he comprado las piezas que me han gustado básicamente o sea lo que he hecho es comprar lo que lo que me gusta había otras piezas que también estaba muy bien de precio por ejemplo sting con estado tengo de precio pero es que si no empieza a comprar a comprar y no tiene fin no tienes que tener un poquito de freno que en mi caso me cuesta no creo que tengo hay 2 4 están las 5 6 figuras tres que tengo más son 9 unas 10 figuras aproximadamente de esta de esta serie que os la enseñaré poquito a poco vale fuera de caja para que me la veáis fuera de caja y que la podáis disfrutar en mano y como digo me llama mucho la atención la relación calidad-precio son figuras que no cuestan especialmente caras son 25 euros en precio normal de oferta la puedes encontrar más barata puedes esperarte y la compra de oferta y la calidad es bastante bastante buena como digo tienen la contra de que hay mucha gente que la serie no le ha gustado la serie de reblechos no le ha gustado en netflix y eso lo tiene mucha mucha gente que tampoco le gusta la serie de figuras en mi caso soy más neutro la serie de netflix bueno me gustó modernamente la vi tampoco me encantó pero bueno la vi no fue nada otro mundo y bueno me entiatuvo básicamente pero la figura para mí está en un escalón muy por encima de la serie creo que son figuras que tiene dan muchos huecos si hay alguien que quiere hacer diorama fotografía ponerlo en la calle ponerlo en con escenas de campo haciendo la verdad es que da muchísimo muchísimo de hecho se ven muchas fotografías en instagram de gente que fotografía esta figura y que de hecho es mi día no lo de aprovechar para para fotografiar bueno pues creo que me falta una figura por venir si no me equivoco que ahora mismo no recuerdo cuál es pero creo que me falta una compré cuatro me han llegado tres y una que creo que me llega el día 8 y estas figuras las voy abriendo las voy a ir enseñando vale esta foto la iré subiendo tanto a la página web acordaron el dragondolado puntocom también en mi perfil de instagram y si queréis os quedáis ahora abajo en la parte de comentarios os dejo los enlaces de esta de estas piezas porque creo que ya han subido algunas de precios pero otras aún mantiene el precio para el bisman creo que aún continúan 18 euros la última vez que lo vi vale bueno me gustaría mucho dejar abajo tu opinión sobre esta línea de figuras controvertida porque bueno es como todo no sobre gusto no hay nada escrito gente que le gusta una serie gente no le gusta la serie gente gusta la figura gente que no le gusta comentame abajo qué te parece esta línea de figuras concretamente vale si quieres también me comentas el tema de la serie esperamos me gustaría mucho preguntarte eso que estas líneas de figuras te gustan no te gustan lo ves adecuado en cuanto a precios crees que son mejorables o comparar con esta línea como por ejemplo de super 7 pues merecen más la pena otra bueno a ver qué te parece un poco lo que está comentando de acuerdo lo dicho un saludo espero que te guste y ya ir sacando fotografía de todo lo que voy haciendo las diferentes páginas web instagram y cosas por el estilo de acuerdo lo dicho un saludo y hasta la próxima me